Hoy arrancó la edición número 49 de la Feria del Libro. Hay más de mil actividades programadas que serán distribuidas en casi tres semanas de duración. Se espera la concurrencia de un millón de visitantes. La apertura estuvo a cargo de la antropóloga Rita Segato. Un grupo de unas 30 personas, entre las que estaba la exlegisladora María José Lubertino, le dieron la espalda al escenario mientras el secretario de Cultura daba su discurso. Buenas noches, estas son las noticias a las 20.30. El dólar llegó a los 47, pero cerró en 46,6 centavos. La moneda estadounidense tocó su pico al mediodía y luego se moderó por la suba de tasas y la licitación diaria de dólares. El presidente Mauricio Macri aseguró que los mercados temen que la Argentina vuelva al pasado y dijo que hay que seguir remando para pasar esta incertidumbre electoral. Aumentó la canasta básica en marzo. Según el Index, subió un 4,3%. Una familia tipo necesita 28.751 pesos para no ser pobre y 11.640 para no caer en la indigencia. Siete prófugos detenidos por reconocimiento facial. Los arrestos se hicieron durante el primer día del uso del sistema de detección de rostros. La ciudad cuenta con 300 cámaras equipadas con esta tecnología. 20% de los bebés no reciben la vacuna antigripal. La Secretaría de Salud de la Nación informó que en 2018 uno de cada cinco niños menores de dos años no recibió la antigripal. La vacuna es obligatoria y gratuita. Francia baja impuestos luego de las protestas. El presidente también anunció mejoras en las pensiones y la simplificación de las reglas de los referéndums. Hace cinco meses que los chalecos amarillos protestan en las calles. Y el chino Maidana se retira del boxeo. El ex campeón super ligero lo anunció luego de su regreso de Las Vegas donde estaba entrenando para volver al ring. Su última pelea fue en 2014 cuando perdió frente a Mayweather. El dólar marcó hoy un nuevo récord histórico. El riesgo pasado el mediodía la licitación del Banco Central de 30 millones de dólares y una suba de la tasa amortiguó la suba. Al mediodía en medio de un gran nerviosismo en los mercados el dólar llegó a valer 47 pesos con 50 y a partir de ese pico la divisa revirtió la tendencia alcista. Aún así cerró a 46 pesos con 6 centavos, un peso con 14 centavos más que ayer. El riesgo país también preocupó durante el mediodía cuando quebró la barrera de los mil puntos por primera vez durante el gobierno de Mauricio Macri. Con la baja del dólar el índice del JP Morgan también se moderó e incluso cerró 2,9 por ciento por debajo del valor de ayer. El dólar y los mercados se calmaron luego de las medidas del Banco Central. Las tasas de los bonos quedaron por encima del 72 por ciento y además también colaboró la licitación diaria de dólares acordada con el Fondo Monetario Internacional. La nueva crisis cambiaria comenzó ayer con la salida de los inversores locales de las acciones y bonos, el derrumbe de las cotizaciones y el refugio en el dólar. En el medio de la corrida, el presidente Mauricio Macri postergó su agenda para seguir la evolución de la economía. Finalmente habló con una emisora de Santa Fe donde mencionó la situación de los mercados. Y ellos hoy lo que ha pasado es que han dudado. Lo que nos pasó ayer y hoy con el riesgo país, con el dólar, es que ellos han dudado. ¿Dudado de qué? De nuestra convicción a seguir en este camino. Entonces ellos dudan de que los argentinos por ahí estamos pensando en volver atrás. Y yo, con todo el respeto del mundo a ellos y el respeto del mundo a aquellos que creen que cualquier pasado es mejor, que son muchos argentinos, yo quiero decirles al mundo que hay una enorme mayoría de argentinos que no quieren volver atrás. Y algunos diarios financieros del exterior hicieron su propio análisis sobre la situación de la crisis cambiaria en la Argentina. Textualmente dice, la Argentina está en la cornisa y este es el título del Financial Times. En la nota editorial, el diario destaca que el gobierno de Mauricio Macri está fracasando en lidiar con la volatilidad del mercado y en mantener contentos a los argentinos de cara a las elecciones de octubre. Además destaca que el país más riesgoso para los negocios después de Venezuela. En tanto, el portal financiero Bloomberg, replicado por varios medios argentinos, destaca la situación global de crisis de los mercados emergentes en la que nuestro país es protagonista. La nota se titula, Corea sacude a los mercados emergentes y Argentina entra en erupción. El editorial destaca que los mercados emergentes repentinamente se mostraron más frágiles de lo que estuvieron durante casi un año. Además explica que el encarecimiento del dólar a nivel global, la contracción del PBI en Corea del Sur y el debilitamiento de la economía turca y la Argentina afectan a países en desarrollo. Con respecto a nuestro país, asegura que ayer explotó con el mal rendimiento de los bonos, la caída de las acciones y la devaluación del peso. Además advierte, si esto se debe a la fortaleza del dólar, puede que el problema recién empiece. Y por la suba del dólar y del barril del petróleo, la Cámara de Empresarios de Combustibles ya adelantó un posible aumento del 5% en la nafta para el 1 de mayo. Además, supermercadistas y empresarios advirtieron que la suba del dólar y la nafta podría afectar los precios de los alimentos, incluso los productos esenciales. Creo que uno puede poner muy buena predisposición, pero si el mercado después va para otro lugar, hay costos que no se pueden evitar. Y lo que decía antes, digamos, es difícil poder mantener un precio. Lo mejor es tratar de que los proveedores y el mercado puedan ponerse de acuerdo y colocar precios competitivos para poder apalear la inflación. La ciudad presentó el nuevo sistema de reconocimiento facial de prófugos para la detección de los más de 40.000 evadidos de la justicia que hay en el país. 300 de las más de 7.000 cámaras de monitoreo que posee la ciudad se convirtieron en detectores de rostros para identificar prófugos. Este es un paso más que estamos dando de incorporar tecnología para cuidar a la gente. Nuestro principal objetivo, nuestro único objetivo en esto es que los vecinos de la ciudad no estén en la calle caminando alrededor de delincuentes. Con un software ruso que costó 2.300.000 pesos y tendrá una validez de 17 meses, la ciudad pone a prueba esta tecnología. Felicito muchísimo a la ciudad por haber adquirido esta tecnología y esta tecnología siempre da resultado cuando también los agentes de la policía, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, van a estar atentos y protegiendo a la gente, mirando a cada uno de estos prófugos para que vuelvan al lugar que tenían que estar. Las fotografías que se utilizan como referencia para el funcionamiento del algoritmo identificador de facciones son proveídas por una base de datos oficial. El sistema trabaja sobre la base de datos oficial del CONAR, que es el del Ministerio de Justicia de la Nación. Los prófugos en todo el país son 46.000 y son buscados por una gran variedad de delitos. Lo que tenemos es algunas personas muy peligrosas, hay 1.300 personas por homicidio, hay 1.500 personas por delitos sexuales, 2.300 por narcotráfico, 15.000 por robos y urdos, digamos. Puedes tener estafas, tenés otro tema, bueno, pero son todos que la justicia está pidiendo que los remitamos. En el primer día de funcionamiento de este sistema se detectaron 11 fugitivos y lograron detener a 7 de ellos. El INDEC dio a conocer el precio de la canasta básica. Para no ser pobre, una familia necesita 28.751 pesos. Una familia tipo necesita 28.750 pesos para no caer bajo la línea de la pobreza y 11.640 para no ser indigente. En marzo la canasta básica subió un 4,3%, acumuló un 12,9% en el primer trimestre del año y en los últimos 12 meses llegó a un 60,9%. Los productos de primera necesidad de la canasta básica que más aumentaron en comparación con diciembre de 2015 fueron la paleta que pasó de 92,50 a 227,53. El pollo de 33 pesos con 36 centavos a 90,41 y el pan de 27,20 a 79 pesos con 90. El jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó que el candidato a presidente de la nación por cambiemos es Mauricio Macri y que María Eugenia Vidal va a ser la candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires y de esta manera aseguró que no habrá cambios en la estrategia electoral. No hay otro plan. El candidato a presidente es Macri. ¿Vidal no va a ser la candidata a presidente? El candidato a presidente es Macri y Vidal es la candidata a gobernadora de la provincia. Porque hoy leía que en Wall Street algún diario financiero hablaba de la candidata tiene que ser Vidal, ¿vio? No, pero primero decidimos los arreglos. No, obviamente. Argentina no en Wall Street y va a ser el candidato Macri. El juez Bonadio amplió el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner por cohecho pasivo. Se trata de otros cinco casos en el marco de la denominada causa de los cuadernos. El magistrado elevó el embargo en su contra a 80 millones de pesos. También amplió el procesamiento de los detenidos Roberto Barata, ex secretario del Ministerio de Planificación Federal y Gerardo Ferreira, dueño de Electroingeniería. La ley de financiamiento de partidos políticos se debatirá en diputados el 8 de mayo. Obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de comisiones. El proyecto reforma la ley electoral y permite que las empresas privadas aporten hasta un 2% de los gastos autorizados para las campañas. Además establece la bancarización del sistema. Lino Villar Cataldo, el médico que mató al delincuente Ricardo Krabel, fue absuelto. Un jurado popular decidió que no es culpable de homicidio y que actuó en legítima defensa cuando intentaron robarle el auto en el año 2016. Peritos balísticos desmintieron que haya disparado desde el suelo y confirmaron que el arma del ladrón fue encontrada bajo su cadáver. El acusado pidió disculpas y aclaró que no quiso matar a nadie. Por su parte, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich expresó que el veredicto fue un verdadero acto de justicia y que el Estado cuidó a la víctima. Arrancó la edición cuadragésima novena de la Feria del Libro. Hay más de mil actividades programadas que están distribuidas en tres semanas de duración. Participarán al menos 12 mil profesionales. Y además te contamos cuáles son las zonas más ruidosas de la ciudad. Quédense estos y otros temas en instantes aquí en Noticias a las 20.30. Preocupación en la Sociedad Argentina de Pediatría por el bajo nivel de vacunación contra la gripe en niños de entre 6 a 24 meses. Según los datos oficiales de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, en 2018 uno de cada cinco niños menores de dos años no recibió la vacuna antigripal. Las consecuencias de no vacunar a los chicos pueden ser graves. El actual Programa Nacional de Inmunizaciones incluye a todos los niños de entre 6 y 24 meses, a los mayores de 65 años y entre los 2 y 64 años a todos aquellos que presenten alguna patología crónica de base que incremente el riesgo de sufrir complicaciones asociadas a la gripe. El virus de la gripe lo que hacen los niños es bajarle las defensas. Entonces hay un porcentaje importante de niños que empieza con una gripe, las defensas bajan y eso crea el campo para que atrás ven una bacteria y esa bacteria puede agravar mucho la condición de ese niño, dar neumonía y dar otro tipo de infecciones graves. Atención a estos datos, las avenidas Rivadavia, Triunvirato y Paseo Colón son las zonas más ruidosas de la ciudad, superan los 80 decibeles y para la Organización Mundial de la Salud los sonidos por encima de 70 son molestos y si superan los 90 son daninos. En el mapa observamos algunas de las zonas con mayor nivel sonoro durante el día. El pico más alto con más de 80 decibeles se registra en la avenida Triunvirato a la altura de Villortuzar. Otras áreas ruidosas son el microcentro, los alrededores de Paseo Colón y Juan de Garay, avenida Rivadavia y avenida Puerredón. En tanto, los niveles más bajos están en las zonas alejadas de las avenidas. Las calles de La Boca, Barracas, Devoto, Villurquiza y Saavedra registran menos de 65 decibeles. La ciudad tiene de cinco estaciones de monitoreo sonoro que recolectan datos de 162 puntos geográficos. El mapa se utiliza para diseñar estrategias de reducir el nivel de ruido. Algunas medidas que se han aplicado son el reordenamiento del tránsito, el desaliento del uso de automóviles y la colocación de material fonoabsorbente. Y ya cerca de la inauguración de importantes obras para la ciudad, diputados de la Comisión de Tránsito de la Legislatura Portenia analizaron las transformaciones que atraviesa Buenos Aires. Las entradas costarán 120 de lunes a jueves y 180 viernes, sábados, domingos y feriados. De todos modos, habrá descuentos con distintas tarjetas y bancos. Jubilados, estudiantes y docentes entrarán gratis de lunes a viernes, mientras que los menores de 12 y personas con discapacidad tendrán acceso gratuito durante toda la feria. El sábado 27 será la noche de la feria y la entrada será libre y gratuita a partir de las 20. Hay algo que se renueva todos los años y es que es muy importante y es la presencia de la ciudad invitada de honor y este año es nada menos que Barcelona, gran ciudad cultural, gran potencia de la industria del libro. Como actividades más destacadas estarán la visita del español Héctor Lozano, escritor de Merlí, para presentar el libro de la serie Cuando fuimos peripatéticos, junto con el actor y protagonista de la serie, Carlos Cuevas. Además, el primero de mayo estará el escritor Eduardo Sacheri y el nueve, la expresidenta Cristina Fernández presentará su libro Sinceramente. Gracias. En un debate nacional en el que miles de ciudadanos opinaron sobre los cambios que deben darse en el país, el presidente Emmanuel Macron anunció una baja de los impuestos, mejoras en las pensiones y una simplificación en las reglas de los referéndums para que la población se sienta más involucrada en los procesos democráticos. Hace cinco meses que cientos de chalecos amarillos protestan contra las medidas del Ejecutivo. La policía de Sri Lanka dio a conocer fotos de los sospechosos por los atentados del domingo pasado. Se trata de dos mujeres y de cinco hombres acusados de la muerte de al menos 359 personas, ya son más de 70 los detenidos por la investigación. Por otro lado, renunció el ministro de Defensa a pedido del presidente después de que se conociera que el funcionario no habría prestado atención a las advertencias externas sobre posibles ataques en el país. Y estamos viendo las imágenes sobre la reunión del presidente Vladimir Putin que recibió en la ciudad rusa de Vladivostok al mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un, en una histórica cumbre en la que el mandatario de Corea del Norte fue por primera vez a Rusia. Y escuchábamos a Joe Biden, el ex vicepresidente de Barack Obama que lanzó su precandidatura para las elecciones presidenciales del 2020. Con ironía, Donald Trump le dio la bienvenida a la carrera presidencial tratándolo de dormilón y cuestionando su inteligencia. Y el chino Maidán anunció su retiro del boxeo profesional. El ex campeón superligero volvió de Las Vegas, donde estaba realizando un entrenamiento que le permitió bajar 20 kilos y preparaba su regreso a los rings. El argentino había firmado un contrato de 14 millones de dólares por tres peleas con la empresa Premier Boxing Champions. Sin embargo, el boxeador, que ganó el Olimpia de Oro en 2013, dice que no se cumplió con lo pactado. Yo creo que tomé la decisión ya fija y no voy a volver al ring. ¿Te retiras del boxeo? Del boxeo no, pero de las peleas, sí, del ring yo no voy a volver a pelear. Pero llegó un momento de que se me fue el entusiasmo y todas esas cosas que tenía y nada, decidí volverme porque no estoy como para estar pasando necesidad ya y acá yo tengo mi empresa todo formado ya. San Lorenzo juega frente a Juniors de Barranquilla a las 21 por el pase a octavos de final. El equipo de Almirón necesita un punto para pasar de ronda. Están primeros en el grupo F con 10 puntos. No jugarán Nicolás Blandi, que se recupera de una lesión, ni Víctor Salazar. Guido Pela es el argentino con mejor temporada durante este 2019. El bahiense continúa de racha, superó al francés Benoit Peart, 7-5, 6-3 y de esta manera consiguió avanzar a cuartos de final del ATP de Barcelona. Ahora enfrentará al austríaco Dominic Temm, quinto en el ranking mundial. Comienza en Córdoba el Rally de la Argentina. Esta competencia es un ícono para el World Rally Championship. La competencia empieza con el Superespecial en Villa Carlos Paz y luego el viernes en Calamuchita, el sábado en Punilla y el domingo Sierra en Traslasierra. Serán 18 tramos cronometrados y el líder es Thierry Novi con 82 puntos por delante del múltiple actual campeón del mundo Sebastián Oscher, quien acumula seis coronas consecutivas. La Secretaría de Transporte de la Ciudad anuncia los cortes de tránsito para mañana. A las 12 y media habrá una concentración de ATE en Leandro Niallem entre Viamonte y Tucumán. Además, por obra se cortará por tiempo indeterminado la calle Venezuela entre Alicia Moreo de Justo y Huergo. El radar detecta lluvias en el norte de la provincia de Buenos Aires y en gran parte de la región mesopotámica. También se pueden observar frentes de tormenta ingresando a la ciudad. Ahora tenemos un cielo nublado con 17 grados de sensación térmica. Lloverá durante la madrugada y habrá vientos de 27 kilómetros por hora del este. Sigue la lluvia mañana a la mañana con 17 grados de térmica y 82% de humedad. Durante la tarde habrá chubascos y lluvia débil con 19 grados de temperatura. ¿Qué pasará en la noche? Se esperan 18 grados con cielo nublado, 88% de humedad y vientos del sudeste a 22 kilómetros por hora. ¿Cuál será el mejor horario para salir? Por la tarde los rayos UV no serán peligrosos. Hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20.30. Quédense ahora viendo Cuatro Caras Bonitas y a las 23. Los espero con hoy nos toca la noche. Cuatro Caras Bonitas y a las 23.30.